¿De qué querías hablar? Anda al punto porque estoy muy ocupado. Bueno, pero ¿vamos a poder hablar como personas civilizadas o me vas a grabar otra vez? ¿Esa era la cosa tan importante que me tenías que decir? Mira, he visto tu video y me pareció muy mal que utilices... Sí, lo sé. Éxito total. No paro de recibir comentarios y mensajes de mi mea gente. Te estaba diciendo que me pareció muy mal que utilices el conflicto entre nuestra familia y los Urquiza para ganar likes. Mira que todo lo que dije en el video es cierto. Quedé muy afectado después de todo lo que pasó. Y ahora que mis papás se están separando, estoy peor. Se siente lo de tus padres. Pero aún así no es excusa para que hagas eso. Me sigue pareciendo que te equivocaste con ese video. No, nada. Los que se equivocaron fueron los Urquiza. Ellos tienen la culpa de todo. Por eso mi familia está como está. Bueno, todos lo hemos pasado mal, pero eso no es excusa para que tú hagas eso. ¿Sabes quién es la culpable de todo esto? Elena Urquiza. ¿Otra vez con eso? Sí. Y te lo voy a repetir mil veces hasta que entiendas. ¿Quién insistió en que viajara de noche? Ella. ¿Quién manejaba? Ella. Ella es la responsable de todo. Ojalá la familia de tu novia admita su culpa. Bueno, en realidad Vía ya no es mi novia. ¿Qué? ¿Cortaste con Vía? Música Amén.